¡Listo! ¡Terminé la decoración! ¿Listo para ver las luces de Navidad, JP? ¡Wow! ¡Quedó muy lindo, María! ¡Claro que puedes ponerlas! ¡Tres, dos, uno y...! ¡María! ¿Te encuentras bien? Creo que sí, JP. ¡María! ¡Ahora estás flotando! ¿Pero qué? ¿Estoy volando? ¡Uy, cielos! ¡Qué divertido! ¡Creo que ahora tengo superpoderes! ¡Estoy cayendo! ¡JP! ¿Tú escuchaste eso? ¡María! ¡Es Papá Noel! ¡Creo que están a puros! ¡Oh, no! ¡Vamos, María! ¡Vamos! ¡Tú puedes lograrlo! ¡Resiste ahí, Papá Noel! ¡Yo te voy a ayudar! ¡María! ¡Estamos cayendo! ¡Llegamos bien, María! ¡Muchas gracias, María! ¡Me has salvado! ¡Pero cómo es que puedes volar! ¡No lo sé, Papá Noel! ¡Sólo sé que terminé obteniendo superpoderes! ¡Vaya, María! ¡Me lograste salvar! ¡Pero terminé perdiendo todos los regalos! ¡Ay, no! ¡Y hay muchos niños que me esperan en estas navidades! ¿Y ahora? ¿Sabes qué? ¡Yo voy a entregar los regalos! ¿Y tú, JP? ¿También tienes poderes? No, no tengo poderes, pero entra, Papá Noel. Hace mucho frío afuera. ¿En dónde será que están? ¡Allá! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Yeah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Encontraste los regalos! ¡Muy buen trabajo, María! Pero todavía están faltando algunos regalos. ¿Será que podrás encontrarlos? ¡Claro! ¡Ya regreso! ¡Oh, pero qué bonito! ¿Quién es ese? Ese es un muñeco de JP y está vestido igual que tú, Papá Noel. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué gracioso JP de Papá Noel! ¡Qué bonito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rayos! Papá Noel se olvidó de mí. ¿En dónde estará mi regalo? ¡Ah! ¡Qué regalo más bonito! ¡Muchas gracias, Papá Noel! ¡Cielos! ¡Cielos! Déjame ver... ¡Aquí tienes, JP! ¡Este regalo es para ti! ¡Wow! ¡Gracias, María! ¡Y gracias, Papá Noel! ¡Oh, oh, oh! ¡De nada, JP! Papá Noel, falta este de aquí. Pero no tiene nombre. ¿A quién se lo entrego? Yo sé para quién es. Es para una niña muy especial. Ajá. Solo falta que me digas y se lo voy a entregar ahora mismo. No hace falta decirte quién es. Está justo frente a mí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Para mí? ¡Muchas gracias, Papá Noel! ¡Esta es la mejor Navidad de todas! Esto es todo, queridos amigos. Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Eh! ¡Ahora voy a abrir mi regalo! ¡Yo también! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Sigo ayudando desde Papá Noel. Saltando no estaba y empezó a caer. Papá llamó al médico y él le respondió. Si regalos para ti, tú te portaste mal. ¡Azul! ¡Blue! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Cuatro ayudantes de Papá Noel. Saltando no estaba y empezó a caer. Papá llamó al médico y él le respondió Sin regalos para ti, tú te portaste mal Tres ayudantes de Papá Noel Saltando uno estaba y empezó a caer Papá llamó al médico y él le respondió Sin regalos para ti, tú te portaste mal ¡Vegi Green! ¡Oh no! Dos ayudantes de Papá Noel Saltando uno estaba y empezó a caer Papá llamó al médico y él le respondió Sin regalos para ti, tú te portaste mal Amarelo, yellow Amarelo, yellow a caer. Papá llamó al médico y él le respondió, sin regalos para ti, tú te portaste mal.